Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vídeo informativo sobre Smite. Os voy a enseñar como conseguir 4 skins nuevas, vale, para la gente de PC, pero se va a solucionar fácilmente para la gente que no tenga PC y tenga Playstation 4, pero si tenga PC y pueda jugar un poquillo, o sea, pueda simplemente jugar un poquillo a algún que otro juego y poder conseguir estas skins, chicos, porque nada más el código que nos van a dar va a servir para PC, vale, es lo que me ha pasado a mi pero bueno, os lo voy a explicar rapidillo y sencillo, no rápido porque si no, no lo vais a entender, pero es una aplicación, chicos es una aplicación, un programa que tenemos que jugar con ella abierta a cualquier juego, una vez que juguemos abierta a cualquier juego nos van a dar unas especies de puntos, por día, es decir, por día a lo mejor nos van a dar 60 puntos y gracias a ello vamos a recibir recompensas pues la aplicación se llama RAPTR, como Rapture, el juego de Bioshock, chicos, aquellos que hayáis jugado Bioshock, pues os recordará a Rapture, vale pues es esta aplicación, yo os voy a dejar el enlace de esta página, os lo dejaré en la descripción de este vídeo y también lo podéis conseguir por esta otra, que es AMD Gaming Envolved, vale, que dentro de esa aplicación podéis hacer un montón de cosas podéis transmitir en Twitch, podéis grabar, podéis hacer un montón de cosas, chicos, os va a venir muchísimo, os va a venir muy bien para la gente aquella que quiera empezar en YouTube y aparte, pues podéis conseguir recompensas de los juegos como bien os he dicho sobre las skins de Smile, vale, yo me he enterado y he dicho, hostia, pues mira ya sé de dónde sacar más skins, pues una vez dicho esto, os tenéis que descargar la aplicación le dais a download, es facilillo, ya sabéis descargar vosotros, no voy a hacer ningún tutorial os lo descargáis y dentro de la aplicación, vale, vais a ver mi escritorio, pero no pasa nada no pasa nada, este es el escritorio y está la aplicación, vale pues dentro de la aplicación le damos a Inicio, vale, Inicio, después aquí podéis actualizarlo podéis optimizarlo, optimizar los juegos para que te vayan mejor después tenéis PlayStayV, ¿qué es PlayStayV, Cristo? PlayStayV es como YouTube, es como Dailymotion, es como cualquier red social que se pueda subir algún vídeo y la gente lo pueda ver, pues PlayStayV, para aquellos que no lo sepáis es también otra red social como YouTube o Twitch o cualquier cosa que podéis subir vuestros vídeos, los que grabáis con esta aplicación o cualquier cosa, vale después también podéis transmitir en YouTube, no lo tengo como no, pero vamos, se puede transmitir todos aquellos que queráis transmitir en YouTube que decís que, oh, pues es que no tengo un buen ordenador, no sé qué, no sé cuánto con que tengáis un poquito de ordenador más o menos bien con esta aplicación podéis transmitir en YouTube y ver los mensajes mediante un móvil, vale después nos vamos a la biblioteca, en la biblioteca vais a tener todos vuestros juegos aquí todo lo que tengáis descargado, vale después nos vamos a juegos, vais a tener juegos gratuitos, free to play que podéis descargar, como bien os he dicho el Smite esto tiene algo que ver con el Smite, vamos a sacar jugo al Smite y tenemos también, por ejemplo, el World of Warships el Patch of Exile, el Four of Empires el Big Farm, para la gente que le guste esas chicas puede jugar un poquito a la granja, no? pues podéis tener este juego gratuito el Game of Thrones, el Impairs, el Metting 2 el juego del Metting 2, os lo recomiendo 100% porque yo era un, dice a Ed, cuando era más jovencito por así decirlo, vale y bueno, tenéis el ION, el ION no lo he jugado me ha dicho mucha gente que está bastante bien pero no le he dado la oportunidad de poder jugarlo y bueno, una vez dicho esto vamos a lo importante aquellas cuatro skins que os he prometido para la gente de PC pero se va a solucionar para la gente de Playstation 4 os lo voy a decir también en este vídeo pero no vamos a Recompensas vale chicos, aquí tenéis mis puntillos tengo 824 puntillos y ahora os diré como podéis conseguirlos, vale? tenemos la skin de Freya vale, que os van a dar tanto el personaje como esta skin de Freya intentaré ponerlo en una imagen en grande para que se pueda ver, vale? tenemos la skin de Hell y el personaje es decir, no comprarlo chicos porque si habéis comprado ya el personaje bueno, vais a tener la skin pero vamos, que os van a dar la skin más el personaje o sea, intentar no tener este personaje para poder conseguirlo de esta manera si veis que no aguantáis más pues lo compráis y luego tenéis la skin tampoco pasa nada pero más bien es para eso por ejemplo, yo Wanyu Wanyu me mola muchísimo este personaje pero yo ya lo tengo porque era mi primer personaje pero os dan esta skin de Wanyu ya os digo, todo lo pondré en grande para que se pueda ver mejor a Vakasura lo tenemos en morado la de esa skin morada que está muy guapa de Vakasura la tenemos por 2500 puntos y vamos a tener tanto el personaje como la skin la skin de Wanyu son 4000 puntos no lo había dicho la skin de Hell vale, son 4000 puntos tampoco lo había dicho, creo y la skin de Freya son 2500 puntos y ahora os preguntaréis Cristo, ¿cómo coño conseguimos los puntos? pues claramente, sí chicos os voy a decir cómo vais a poder conseguir esos puntillos os vais aquí y por hacer estas opciones vais a poder conseguir los puntos aparte de jugar a diario no a diario sino cada vez que juguéis teniendo esta aplicación abierta os van a dar alrededor de 60 puntos al día más o menos teniendo esta aplicación abierta y jugando y aquí pues os van a dar una especie de pasos que tenéis que seguir para conseguir estos puntillos los que tengo el check el tick vale, pues no puedo deciros cuántos puntos eran porque estas ya las he completado ya he completado estas misiones por así decirlo y una de ellas es registrarte y desbloquear todas las características verifica la dirección de correo para ganar recompensas y participar en concursos me cago la leche después en el juego guardar un vídeo o sea tenéis por simplemente guardar un vídeo vuestro os dan puntos yo ya lo he hecho no sé cuántos puntos serán después por subir un vídeo eso yo no lo he hecho por subir un vídeo a Playstv simplemente por eso os van a dar 100 puntos optimizar un juego por optimizar un juego creo que dan 50 o no lo sé no me hagáis caso pero después tenéis aquí ponte a jugar con la aplicación funcionando 20 puntos por día pero se puede multiplicar por 3 según el tiempo según el tiempo que tú juegues se multiplica por 3 es decir 60 puntos diarios o un poco más seguro retransmitir la primera transmisión en Twitch por transmitir la primera transmisión os dan 50 puntos y luego podéis visitar la tienda de juegos free to play por primera vez también os dan puntos y es que os dan puntos hasta por yo que sé no digo más ¿vale? buscar la moneda de oro de PR en una selección de títulos de juegos y obten un bono adicional de juegos os dan hasta 200 puntos chicos y después pues cosillas de la comunidad como actualizar la foto de perfil que solo hice el otro día que eran 50 puntos únete a la primera comunidad tras registrarte te dan 10 bueno da el primer me gusta sigue a alguien por primera vez visita pues aquí vais a tener los puntillos ¿no? os vais aquí a RP y podéis conseguir los puntos pero lo más importante chicos lo más importante son las recompensas que ya os he dicho ya podéis conseguir 4 skins más para la gente de PC también para la gente de Playstation 4 se va a solucionar mediante una cosilla ¿vale? yo tengo aquí descargando el juego de PC para hacer una cosita ¿vale? bueno subiré este juego o sea subiré este vídeo para la gente de PC y subiré otro cuando se me complete el juego y lo y lo canjee y todo eso subiré otro haciéndolo para traspasar las cosas de PC a Playstation 4 chicos que se puede hacer entonces las cosas de PC las vamos a tener en Playstation 4 ¿vale? pero ese en otro vídeo ¿vale? muchísimas gracias a todos chicos por estar ahí muchísimas gracias ya somos 500 suscriptores o más muchísimas gracias a todos chicos y bienvenidos hasta la próxima hasta luego